Muy buenas hoy os traigo una comparativa siguiendo con el vídeo anterior de óptica para APS-C y para full-file. Pues las APS-C tienen un tamaño de sensor entre 22,15 y 23,16 y las full-file tienen un tamaño de sensor que es equivalente al negativo de toda la vida de 36 x 24. Pues el tema del ruido, para hablar de ello, previamente deberíamos de hablar de los sensores y de lo que hay en estos sensores. Tanto para los APS-C como para los full-file, nuestros sensores están llenos de unas pequeñas piecitas que se llaman fotodiodos. Pueden ser los mismos tanto para una APS-C como para una full-file. Pueden tener el mismo número de fotodiodos que se asemejan al número de píxeles o megapíxeles que pueden tener nuestra cámara. ¿Qué pasa? Que la densidad de esos fotodiodos no es la misma en una APS-C que en una full-file. Digamos que la densidad en una APS-C puede ser el doble o el triple que en una full-file. ¿Y eso cómo influye en nuestra fotografía? Pues que, claro, cuando nosotros hacemos una captura, esos fotodiodos lo que hacen es recoger la luz de nuestra captura. En una full-frame, esa cantidad de luz que entra por fotodiodos es mayor y entonces tendremos una captura óptima de esa luz. En una APS-C, ¿qué ocurre? Que esa captura de luz, al ser unos fotodiodos más pequeños, tienen que sobreexcitarse y sobrecalentarse. Y entonces viene un efecto que se llama efecto blooming, que es sobrellenado, rebosado de luz, que lo que hace es propagar o difundir a los fotodiodos contiguos energía. Y esto hace que esos fotodiodos contiguos se sobresaturen y tengan un color que no le corresponde en esa toma o en esa captura. Y por eso viene ese aspecto sucio, ese aspecto de ruido que llamamos de nuestra fotografía. Para comparar el rango dinámico de ambas cámaras, se ha utilizado una escala de grises graduadas, en la que podemos diferenciar diferentes niveles desde el blanco hasta el negro. Las tomas se han realizado exponiendo de manera manual en el blanco y posteriormente se han realzado las sombras y negros hasta donde ha permitido cada cámara. Como se puede observar, la toma de la cámara full frame, además de recuperar mayor rango dinámico, aguanta mejor sin reventar la imagen. En cuanto a las ósticas, es cierto que tenemos diferentes tipos de ósticas. Tenemos las, por ejemplo, en Nikon tendríamos ósticas que son tipo de BX y después las ósticas FX. La principal diferencia entre estas ósticas viene a radicar aquí, en lo que es la proyección que genera esta óstica en nuestro sensor. En las DX tenemos, como veis, una circunferencia mucho menor que en las FX. ¿Y en qué radica esto? Pues que, por ejemplo, en Nikon no pasa, pero en Canon las ósticas de recorte de sensor APS-C no pueden ser montadas en cámara full frame. En Nikon sí. Lo que pasa es que las cámaras Nikon estarían preparadas para hacer un factor de recorte sobre esas ósticas. Cogen las cámaras y te reencuadran lo que tú vayas a hacer en una parte sola del sensor. Cogen nada más que un trocito del sensor, que es lo que ocuparía la circunferencia de esta óptica. Pues aquí estamos en Espacio Infinito, la casa del amigo Daniel Artos, que nos ha cedido amablemente su espacio para poder grabar la comparativa de las distancias focales en APS-C, que es la que tengo aquí, y en full frame. Tenemos la APS-C, la D7100 de Nikon, y también tenemos la full frame, la D750. Las ópticas que hemos cogido para hacer la comparativa es la 24-120 f4 y la 70-200 f2.8. Tanto para la APS-C como para la full frame vamos a utilizar los mismos parámetros de disparo y todos los tiros se van a hacer desde la misma distancia y desde el mismo punto. Así que en las distancias focales angulares vamos a ver qué rodea al ciclorama tan magnífico que tienen aquí. Bueno, pues para hacer esta sesión tenemos aquí a una pequeña modelo que se llama Adriana. Mira, saluda aquí a los amigos de YouTube. Así que vamos a probarla. Se han realizado 7 tomas con cada cámara, 4 tomas con el 24-120 y 3 con el 70-200. Han sido a 24, a 35, a 50, a 85 se han realizado con ambos objetivos y después a 105 y a 200. No he querido hacer más tomas porque sería eternizar y alargar demasiado el ruido. Como podéis observar, hay bastante diferencia al usar una longitud focal en full frame y en APS-C. Las tomas de la cámara APS-C se han posicionado ligeramente desplazadas en este diagrama. Están en la posición que ocupan por la conversión que les otorga el factor de recorte. Una cosa que tienes que tener en cuenta si piensas dar el salto a full frame es, por ejemplo, que si actualmente usas un APS-C y la lente que más te gusta o que más usas un 25mm, al cambiarte, si tienes que comprar una lente nueva, porque la que tú tengas no sea full frame, no cometas el error de comprar la misma longitud focal y realiza la conversión antes de comprarla. En este caso, la que más se le aproximaría al 35mm cuando realices la conversión será al 50mm. Para lo que te recomiendo, que veas la comparativa que he realizado de los 4 objetivos 50mm de APS-C. Y para finalizar, solo deciros que si os ha gustado el vídeo y queréis que siga haciendo vídeos como este, le deis al dedito para arriba y sigáis el canal. Ah, y claro, compartid con quien queráis. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!